Música 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de nuestra Madre, la Virgen María, esté con cada uno de ustedes. Música Humildes y penitentes, pedimos perdón al Señor. Lo hacemos cantando. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, 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 gloria ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! Oremos. Dios nuestro que por un misterioso designio de tu providencia nos has dado al autor de la gracia por medio de la Virgen María y la asociaste a la obra de la redención humana, concédenos a alcanzar por ella la abundancia de la gracia y llegar al puerto de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomamos asiento para escuchar la palabra del Hijo de María. Dios nos dio su palabra para siempre y quienes la escuchan y la guardan vivirán felices. María guardó la palabra de Dios en su corazón y nos invita a hacer lo mismo. ¡Qué afortunados somos nosotros que conocemos lo que a Dios le agrada y podemos seguir el ejemplo de María! Lectura del libro del Génesis Cuando el Señor hizo el cielo y la tierra, modeló al hombre con arcilla del suelo y dijo No conviene que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces el Señor modeló con arcilla del suelo a todos los animales del campo y a todos los pájaros del cielo Y los presentó al hombre para ver qué nombre les pondrá Porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre El hombre puso un nombre a todos los animales domésticos y a todas las aves del cielo Y a todos los animales del campo Pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño Y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío Luego, con la costilla que había sacado del hombre El Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre El hombre exclamó Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne Se llamará mujer Porque ha sido sacado del hombre Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer Y los dos llegan a ser una sola carne Palabra de Dios Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestras vidas Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida Feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos Comerás del fruto de tu trabajo Será feliz y todo te irá bien Respondemos Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida Tu esposa será como una vid fecunda en el seno de tu hogar Tus hijos como retoños de olivo alrededor de tu mesa Respondemos Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida Así será bendecido el hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga de Sion todos los días de tu vida Que contemples la paz de Jerusalén Respondemos Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida Y veas a los hijos de tus hijos Paz a Israel Respondemos Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida Lectura de la carta a los hebreos Hermanos Aquel que fue puesto por poco tiempo debajo de los ángeles a Jesús Ahora lo vemos coronado de gloria y esplendor A causa de la muerte que padeció Así Por la gracia de Dios Él experimentó la muerte en favor de todos Convenía en efecto Que aquel por quien y para quien existen todas las cosas A fin de llevar a la gloria a un gran número de hijos Perfeccionara por medio del sufrimiento Al jefe que los conduciría a la salvación Porque el que santifica y los que son santificados Tienen todos un mismo origen Por eso Él no se avergüenza de llamarlos hermanos Palabra de Dios Palabra de Dios Para mí Aleluya 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 Jesús es amigo Y una palabra de tu tiempo Para mí El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos Proclamación del Santo Evangelio Jesús se puso en camino Un hombre corrió hacia él Y arrodillándose le preguntó Maestro bueno ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno Tú conoces los mandamientos No matarás No cometerás adulterio No robarás No darás falso testimonio No perjudicarás a nadie Honra a tu padre y a tu madre El hombre le respondió Maestro Todo eso lo he cumplido Desde mi juventud Jesús lo miró con amor Y le dijo Solo te falta una cosa Ve Vende todo lo que tienes Y dáselo a los pobres Así tendrás un tesoro en el cielo Después ven Y sígueme Él al oír estas palabras Se entristeció Y se fue apenado Porque poseía muchos bienes Entonces Jesús Mirando alrededor Dijo a sus discípulos Qué difícil será para los ricos Entrar en el reino de Dios Los discípulos se sorprendieron Por estas palabras Pero Jesús continuó diciendo Hijos míos Qué difícil es entrar en el reino de Dios Es más fácil Que un camello Pase por el ojo de una aguja Que un rico Entre en el reino de Dios Los discípulos se asombraron Aún más Y se preguntaban unos a otros Entonces ¿Quién podrá salvarse? Jesús fijando a ellos Su mirada En ellos su mirada Le dijo Para los hombres Es imposible Pero no para Dios Porque para Él Todo es posible Pedro le dijo Tú sabes que nosotros Nosotros lo hemos dejado todo Y te hemos seguido Jesús respondió Les aseguro Que el que haya dejado Casa Hermanos y hermanas Madre y padre Hijos O campo Por mí Y por la buena noticia Desde ahora En este mundo Recibirán El ciento por uno En casas Hermanos Y hermanas Madres Hijos Y campos En medio de las persecuciones Y en el mundo futuro Recibirán La vida eterna Hermanos Es palabra del Señor Podemos tomar asiento Nosotros sabemos que Cuando Jesús Quiere salvar a la humanidad Lo hace Pidiendo la colaboración Y es a lo largo de toda la historia Pide la colaboración de hombres concretos ¿No? Entonces nosotros tenemos en el Antiguo Testamento Cómo Dios fue eligiendo a personas para poder Que se le llaman Llamaban profetas ¿No? A personas concretas Para Este Darle algún mensaje O empezar a guiar al pueblo O A darse a conocer también Al pueblo Este Dios ¿No? El Dios que tiene una sola intención Salvar Salvar Pero salva Con la ayuda Pidiendo ayuda a la humanidad A los hijos Creados por él ¿No? Y así surge Lo que nosotros sabemos Que es La misma iglesia La misma iglesia Está Con un solo objetivo Tiene un solo objetivo Que es salvar a la humanidad Ayudar a Dios En esta En esta misión De salvar a la humanidad En esta misión De darlo a conocer a él Para que La gente pueda Optar Por seguirlo O no seguirlo ¿Eh? Y dejándolo todo El seguimiento Tiene que ser pleno Uno dice No, yo no puedo dejar Este De trabajar Por mi familia No siento Ganarme el pan Con el sudor de la frente Y este Dejarlo todo No, es que en eso No consiste Es dejarlo Digamos Es más Es conquistar Llevar hasta su propia familia Hacia ese seguimiento De Dios Entonces no es dejarlo Dejar todas las cosas Y todos los compromisos Que tengamos en esta vida Sino que Con Digamos Con nuestra vida Y Y Y Nuestros seres queridos De alguna manera Seguirlo ¿No? ¿Cómo? Sin hacer nada Nada tan extraordinario Por ejemplo Yo digo Bueno Recuperemos el domingo Y la fiesta de guardar Recuperemos Porque ahí nos encontramos Como iglesia Ahí Escuchamos todos a Dios Y nos alimentamos Con este Dios Entonces No es que tengamos que hacer Una cosa tan extraordinaria Tan extraordinaria Que no lo podamos cumplir No Nosotros sabemos que Viniendo a misa Escuchando a este Dios Digamos Dejándonos Humildemente Enseñar por este Dios ¿No es cierto? Cómo tenemos que vivir nuestra vida Y bueno Y como comunidad Como iglesia Como pueblo Nosotros Nos adherimos a él Pero Si o si Nos tenemos que alimentar Porque somos débiles Entonces Alimentarnos con la Eucaristía Que es Justamente Este Dios Se quedó Justamente Como pan Para alimentar A su pueblo Porque sabe Que somos débiles Que podemos En cualquier momento Desfallecer En el camino ¿No? Nadie Tiene que quedar En el camino Todos Tenemos que llegar ¿No? Pero hay muchas cosas Que Digamos La gente No opta Por este Dios Cuando Cuando este Dios Se le ha presentado De alguna manera En la vida Y es Los bienes Materiales ¿No? Los bienes O las personas ¿No? Pero los bienes Materiales Que no nos permiten Digamos Nos esclavizan En esta vida Al final Nosotros Terminamos Viviendo Para los bienes Materiales Y no los bienes Materiales Para enriquecernos En nuestra vida Para hacer feliz En esta vida Y hacer feliz A los hermanos ¿No? Entonces Muchas veces Los bienes Materiales Nos esclavizan De tal modo Que ni siquiera Por ejemplo Uno tiene Tiempo Porque hay que Ganar plata Hay que seguir Ganando plata Bueno Hay que seguir Trabajando Y aferrado A eso Bueno Hasta se deja De no venir Por ejemplo A misa Todos los domingos ¿Por qué? Porque hasta el domingo Hay que seguir trabajando Para ganar más bienes Para hacer Asegurarse los bienes ¿No? Entonces No es que aquí Se trate de Ser rico Ser pobre Porque también el pobre Puede aferrarse A lo poco que tenga Pero aferrarse De una manera Que también Se esclaviza Entonces No Es más Se puede esclavizar Hasta con la misma miseria Y quedarse en la miseria Aferrado en la miseria Cuando uno sabe Que tiene que salir De la miseria Y no sentirse Miserable Porque tiene que Digamos Sentirse hijo de Dios Y venir Y participar También Como hijo de Dios Porque muchas veces Uno dice ¿Y los pobres Dónde están? Y bueno Lo que pasa es que Ya se sienten Como discriminados Ya se sienten Como miserables Ya se sienten Como que no son dignos Entonces Se están aferrando A esa miseria Que es una miseria Material Una miseria Que no tendría Por qué ser Espiritual ¿No? Pero es cierto Es cierto Si uno va a ver Muchas veces Los pobres No vienen a misa Y uno dice ¿Y por qué se excluyen? ¿Por qué se excluyen De esta historia De salvación? ¿Por qué? Porque Digamos La pobreza Lo Digamos Lo esclaviza Tanto Y no le permite Este Digamos Salirse de la pobreza Para decir No, yo soy rico Yo soy rico Como hijo de Dios O sea Rico espiritualmente ¿No? Hasta el más pobre Puede sentirse Plenamente Un hijo de Dios Amado por Dios Y de la misma pobreza Sabiendo Y aquí viene La lección De la De la riqueza Sabiendo que Es más fácil Digamos Siendo pobre Decir Ah, lo dejo todo Porque en realidad Uno Este No tiene tantos bienes Esa es la lección ¿No? Tener cuidado De que si tengo Muchos bienes Puedo llegar A Esclavizarme Con esos bienes No, yo tengo que ser Señor De esos bienes ¿No? Y esos bienes Tengo que agradecer Agradecer a Dios Que lo tengo Y ponerlo también Al bien de los demás Al servicio de los demás Porque si Dios Sobre los bienes Sobre los bienes Sobre la riqueza Ser dueño De Digamos Ser dueño Y señor Nosotros somos El centro De toda la creación Nosotros somos Los hijos de Dios Y no hay Ninguna situación En la cual Nos podamos sentir Tan miserable O tan aferrado O tan aferrado A las cosas Que necesitamos De las cosas Para ser feliz Lo único Lo que nosotros Necesitamos Es aferrarnos A Dios Y si Dios Se presenta De alguna manera Y te dice Sígueme Es lo que más Le conviene Nos conviene eso Por más que yo Tenga un montón De bienes Y sea muy feliz Acá Me conviene Seguirlo Al que me ha creado Al Dios Del amor Al Dios Que ha dado La vida Por nosotros ¿Por qué? Porque Él Si nos llama Nos va a llevar Hacia una vida Mucho más plena Todavía Entonces Ser libres Ser libres En este seguimiento De Dios Y que nada Ni absolutamente nada Ni personas Nos esclavicen Porque también Hay amores Que esclavizan Y por ejemplo Hay situaciones así Que bueno Una parte Del matrimonio Es digamos Cristiana Y quisiera Venir a Cristo Y la otra parte No le deja ser Hijo de Dios Y no le permite Venir a misa ¿Por qué? Porque le exige Que se yo Que esté en la casa O tal más ¿No? Nosotros sabemos Que las personas Nos pueden esclavizar También Y no deberíamos Dejarnos esclavizar Ni siquiera Por el ser más amado No Nosotros somos Los hijos de Dios Hay A este Dios Hay que Digamos Tenerlo como Digamos El primer ser amado Y lo más amado De nuestra vida Es Dios Y todo lo demás Todo lo demás Digamos Está Debajo De este Dios ¿No? En el sentido Son nuestros amores Pero Siempre es Dios Sobre todas las cosas ¿No? Por eso El mandamiento Es bien claro El mandamiento Que es uno No son dos Sino es un binomio Que no se pueden separar Este Amar a Dios Sobre todas las cosas Con todo el corazón Con todo el alma Y luego Amar Amarnos entre nosotros Como Dios Nos ha amado Como Dios Nos ha amado ¿No? Como Digamos Como Digamos Sale de nuestro corazón Como Dios Como Dios Nos ha amado Esa es la medida Que nosotros Tenemos que Amar ¿No? Y la Virgen María Es siempre La que nos puede Enseñar Como madre Este No Tenemos a esta madre Como ejemplo De cómo Se debe dar la vida Y cómo se debe vivir ¿No? Ella En el llamado Que tuvo Que iba a ser la madre De Dios Ella dijo Susí Irrevocable No cuestionó mucho Simplemente Bueno Naturalmente Digo Si todavía No estoy casada ¿Por qué? Porque en el ritual De ellos Los padres Este Le conseguían Con quién Se iba a casar Con quién Se iba a casar Por ejemplo En este caso Los padres Eligieron A Nejoaquín Eligieron Como marido A José El futuro marido Iba a ser José Pero no Vivían juntos Todavía Porque en el ritual Había todo un ritual De Este Para poder ser Marido y mujer ¿No? Tenía un ritual Bien concreto Bien concreto ¿No? Y Ella se pregunta Pero si todavía No 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 es formalizado Ese casamiento O sea No convivo Con ningún hombre ¿Cómo puede ser Que yo sea madre? Una cosa Totalmente natural ¿Por qué? Porque Dios Le estaba presentando Algo Totalmente Sobrenatural Totalmente Sobrenatural Iba a intervenir Sobre ella De algún modo Totalmente Digamos Fuera del orden Natural Entonces También era natural Que ella se pregunte ¿Y cómo iba a ser esto? Pero No recibe Una contestación Plena Y se Adhiere A la voluntad De Dios Bueno Que sea La voluntad De Dios Punto Él Obrará Con esa confianza La Virgen María Nos enseña A todos nosotros Que bueno No No tenemos Claro Cómo va a ser Nuestra vida En el futuro Todo lo que va a suceder En el futuro Pero nosotros Tenemos que saber Que vivimos en Dios Vivimos en Dios Bajo la mirada amorosa De Dios Y que todo En la vida Tiene sentido Todo lo que nos pasa En la vida Tiene sentido Bueno o malo Todo tiene sentido Nada es al azar Todo nos lleva Si nos dejamos amar por Dios Todo nos lleva Este Hacia Él ¿Por qué? Porque podemos ser Aleccionados también Y puestos a prueba Pero Es mismo Dios Que nos ha dado la vida Nos ama Y conoce De que estamos hechos Y bueno Si nos pone a prueba Y nos pone Una cruz Será Tendrá su sentido Siempre la cruz Que uno soporta Tiene el sentido De la redención humana Y nosotros sabemos Que Este mundo Todavía falta Entregar Muchas cruces Sufrir muchas cruces Y quizás De los más santitos Los más buenos Los más justos Sufran esas cruces Pero para la salvación De toda la humanidad La historia De la iglesia O de este Dios La ha trazado De esa manera Nos lleva a la salvación Pero con la cruz Con las cruces Con las cruces Humanas también ¿No? Nos lleva A la salvación También ¿No? Entonces Hasta lo que nos parece Que es malo Totalmente Para nosotros Bueno Si está bajo La voluntad de Dios Si es la voluntad de Dios Uno lo tiene que soportar Pero siempre Sintiéndonos Amados Y salvados Por este Dios ¿Por qué? Porque es el único Dios Que ha dado la vida Por nosotros Él no va a contradecirse Él no va a dejar De amarnos nunca Como la Virgen María ¿No? Pero bueno Pidamos al Espíritu Santo Entonces que nosotros De alguna manera Sepamos vivir nuestra vida O reconozcamos Que somos hijos de Dios Hijo de María Y vivamos nuestra vida De acuerdo A esos dos mandamientos A los mandamientos de Dios Porque es Cumpliendo los mandamientos de Dios Que uno Ayuda a este Dios Para que todo el mundo Se salve también ¿No? Pidamos al Espíritu Santo Entonces que Nosotros seamos dos Sin a esta historia de salvación Hermanos Los invito A profesar La fe De José La fe de María Y la fe de tantos santos Que han seguido Y lo han dejado todo Para seguir a este Dios Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo De la tierra Creo en Cristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia El Espíritu Santo Nació de Santa María Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Elevemos como pueblo de Dios Nuestras intenciones A cada una de las oraciones Respondemos María Madre nuestra Escúchanos María Madre nuestra Escúchanos Por la iglesia Por el Papa Francisco Por los obispos Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Para que como María Sigan diciendo sí A la voluntad de Dios Y lleven a Jesús A todas las partes del mundo Oremos María Madre nuestra Escúchanos Por nuestra patria Para que bajo el cuidado Y protección de María Todos nos dediquemos A trabajar por el bien común Dejando de lado Las diferencias sectoriales Políticas y sociales Oremos María Madre nuestra Escúchanos Por los niños Para que con la ayuda de María Crezcan sanos y felices Reconociendo el amor de Dios Oremos María Madre nuestra Escúchanos Por todos nosotros Para que siguiendo el ejemplo de María Abramos el corazón Al escuchar la palabra de Dios Y estemos siempre dispuestos A seguir su camino Oremos María Madre nuestra Escúchanos Dios para el bueno Recibe la súplica de tu pueblo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Siendo generosos como María Hagamos nuestra ofrenda material Para los más necesitados De nuestra comunidad Que las ofrendas Que hoy llevaremos al altar Junto al pan y al vino Lleguen al corazón de Jesús Así como María Ofreció todo su ser Nosotros también Queremos ofrecerte Nuestras vidas Nuestras alegrías Y nuestros esfuerzos Para que hagas grandes Cosas en nosotros Preparamos el canto Número 2.1 Número 2.1 La música La música ¡Gracias! 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 Oremos. Acepta Señor la ofrenda de expiación y alabanza que te ofrecemos en esta conmemoración de la gloriosa Virgen María y por la acción del Espíritu Santo conviértela en el Sacramento de nuestra redención. que Cristo, mediador, instituyó para reconciliarnos contigo y ser parte, y ser para nosotros fuente viva de gracia y salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Date gracias siempre, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena. Y como eres rico en misericordia, ofrece siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza. Y por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Redentor, nacido de María, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras le ofrece a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús a quien se convierte a ti y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso lleno de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamando la alegría de nuestra salvación con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo y ser Señor Cielo y piedra están llenos, están llenos de tu amor. Cielo y piedra están llenos, están llenos de tu amor. Santo, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor, es bendito el que viene en el nombre del Señor. Es bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, de tu amado Hijo Jesucristo, a quien nosotros también somos, Hijo tuyo, aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti. Nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dándote gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, al celebrar el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, hacemos presente su muerte y resurrección dentro de los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédele por la fuerza del Espíritu Santo que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Ángel, sus Obispos Auxiliares, Ricardo, Horacio y Alejandro. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos, entre todos los santos del cielo. Con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles, y con todos los demás santos y mártires, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberado por fin de toda corrupción y constituido plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozoso la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unamos entonces nuestras voces y nuestros corazones. Vamos a recitar el Padre Nuestro, que tanto Munir lo explicó en tres partes diferentes, ¿no? Y que tanto nos aclaró en esa homilía. Entonces, es la oración que todos nosotros, en cualquier momento y en cualquier lugar, es la que debemos recitar, ¿no? Algunas veces buscamos desesperadamente, cuando estamos en la mala, ver qué oración podemos, de exorcismo podríamos hacer, o qué cosa extraordinaria. No, tenemos la oración del Padre Nuestro. Y esa es la oración que Jesús hablaba con Dios con estas mismas palabras. Entonces, no hay ninguna oración que se pueda comparar al Padre Nuestro, ¿no? Allí tenemos en plenitud todo lo que podemos rezar, o la manera de que podemos rezar, ¿no? Y lo primero que se nos recuerda es, como dijo el Padre Munir, es que somos los hijos de Dios. Todos nosotros tenemos la gracia, somos los bienaventurados, porque le podemos decir Padre a este Dios. Padre a este Dios, ¿no? Y Jesús murió. La causa religiosa, bueno, nosotros sabemos que murió por la causa política, porque le dijeron a los romanos, los doctores de la iglesia, los sacerdotes de la iglesia, le dijeron a los romanos, no, dice que es rey. Entonces, no puede haber dos reyes, el César o él, entonces había que matarlo. Consiguieron, por una causa política, matar a este hombre. Pero la causa fundamental era porque él escandalizaba, porque hablaba con Dios como si fuese su hijo, la relación con él. Y esta misma relación nos dice a nosotros que, digamos, que existe entre Dios y nosotros esa misma relación de Padre e Hijo. Entonces, fíjense si no somos los bienaventurados. Lo único que podemos saber o reconocer que este Dios no es un Dios lejano que nos creó, sino un Dios amoroso y que es nuestro Padre. Entonces, todos nosotros, si estuviésemos en esa época de Jesús, nos hubieran condenado por esto, por llamarle, por decirnos que somos hijos de este Padre, ¿no? Hijo de este Dios. Entonces, ese es el valor que tiene el Padre nuestro, ¿no? Los hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y conceda la paz en nuestros días para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbaración. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. ¡Suscríbete! 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 Si hay miseria en este mundo es porque todavía la historia no ha terminado. Estamos esperando la segunda venida. Señor Jesucristo, que hijita a tus apóstoles, la paz le dejo, mi paz le doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Como hijos de Dios e hijos de María nos damos la paz. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Señor nos llama a entrar en una íntima comunión con Él, para que nuestro corazón arda al recibirlo y podamos reconocerlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios! Dios me quiere tanto, tanto que su amor puede entrar en toda la tierra en toda la mar pero hay un lugar chiquito donde se puede guardar en mi corazón, en mi corazón el amor de Dios tiene un lugar en mi corazón, en mi corazón el amor de Dios no sea para amar Dios me quiere tanto, tanto que su amor no puede entrar en toda la tierra en toda la mar pero hay un lugar chiquito que no se puede guardar en mi corazón, en mi corazón el amor de Dios el amor de Dios tiene un lugar en mi corazón, en mi corazón el amor de Dios no se acaba mal oración preparatoria abre nuestros labios Señor para honrar a tu Santísima Madre nuestra Señora del Rosario purifica nuestro corazón ilumina nuestra mente inflama nuestro amor para que te alabemos fervientemente y así nuestras oraciones sean escuchadas por ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén cantamos a nuestra madre adios francesa maría maría ¡Gracias! ¡Gracias, María, que generosa! ¡Abre, que la juventud era esa! ¡Gracias, María, que generosa! 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 Invitamos a todos los niños que se quieran acercar a los pies de la Virgen para hacer la oración. Como misioneros del Señor, queremos ofrecerle a los pies de María un rosario realizado con los niños de infancia misionera como muestra de agradecimiento por sus cuidados y su protección. Invitamos a todos los niños que estén presentes en la misa que se acerquen, no solamente los de la infancia misionera. Y nos vamos a poner de pie porque van a acercar niños y dirigentes de la infancia misionera, un rosario elaborado por ellos mismos, pintado por ellos mismos, en agradecimiento a nuestra madre. Y rezamos todos como comunidad la oración de la novena. Santísima Virgen del Rosario, Madre y Señora de nuestra comunidad parroquial, somos tus hijos, tu familia, la iglesia de tu hijo, que hoy nos reunimos para agradecerte tu amor, tus cuidados y tu protección. Madre, queremos seguir siendo una comunidad de fe, queremos seguir viviendo en la esperanza, queremos ser constructores de nuestro pueblo viviendo en la caridad. Madre, hay mucha miseria entre nosotros, falta el pan material en muchas casas, falta el pan de Dios en muchos hogares, falta el pan del amor en muchos corazones. Madre del Rosario, danos un corazón abierto al evangelio de tu hijo, ayúdanos a vivir como hermanos, alimenta nuestra solidaridad para con todos, especialmente con los más pobres y los enfermos. Madre del Rosario, bendice a nuestras familias, bendice a nuestros niños, jóvenes y ancianos, muéstranos el camino para ser presente el reino de Dios en este tiempo nuevo de nuestro continente latinoamericano. Tú que eres la estrella de la nueva evangelización, amén. Nuestra Señora del Rosario, nuestra Señora del Rosario, nuestra Señora del Rosario, nuestra Señora del Rosario, ¡Viva la Virgen! ¡Viva! Y les recordamos algunas cuestiones. Mañana 6 de octubre, la bicicleteada va a ser por la mañana, saliendo del templo a las 9 de la mañana hasta aproximadamente a las 11. A las 11 van a llegar acá y el Padre va a hacer una bendición especial sobre los niños y sobre las familias que van a recibir el Sacramento de la Confirmación. Todo el mes de octubre van a ser mes de la Confirmación. Entonces le pedimos que los acompañen para que puedan recibir esta bendición especial. Por la noche, la misa va a estar presidida por el Padre Román Balocino. El Padre Román es el rector del Seminario Mayor de Córdoba. Él va a venir mañana para presidir y también en esa celebración van a llegar los cuadritos de la Virgen que estuvieron misionando en nuestras casas durante unos días. Llegan mañana en la celebración. Y por la noche, en vísperas de la fiesta de nuestra Madre, está la Serenata. Los invitamos que puedan sumarse y venir. 12 menos cuarto, la Virgen va a salir al atrio y ahí la vamos a homenajear con cantos, con bailes. El 7, nuestra gran fiesta, si Dios quiere, a las 16 y 30 va a ser la procesión y luego la misa. Va a estar presidida por nuestro obispo, el Padre Alejandro Mussolino, pero también nos van a acompañar varios sacerdotes, el Padre Juan Pérez y todos los sacerdotes del Decanato. Va a venir el Padre de Monte Cristo, de Malvinas Argentinas, el Párroco de Santa Rosa y el Párroco de Obispo Trejo y Seminanista. Alrededor de nueve van a acompañarnos en esta fiesta para toda nuestra comunidad. Y también va a haber una fila de platos para recaudar fondos, para seguir mejorando el templo y estas cuestiones materiales, pero que ayudan a que podamos vivenciar mejor nuestra fe. Y a partir del próximo fin de semana cambian todos los horarios de misa, o sea, menos la misa con niños. Pero la misa en San José, 19 horas, San Cayetano, domingo, 19 horas. La misa con niños se mantiene 10 y 30, pero la de la noche va a ser a las 20 y 30. Oremos, te pedimos humildemente, Padre, que renovado por la Eucaristía, en la fuente de la gracia, con la intercesión de María Santísima, vivamos cada día más unidos a Cristo, nuestro Mediador, y cooperemos con mayor fidelidad a la obra de la redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. El obispo ayer hizo bendecir al pueblo con los jóvenes. Y ahora lo hacemos con los niños. Lo hacemos con los niños la bendición. Y el saludo de los niños. Mientras tanto, los invitamos a hacer la bendición. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Nos muestre su rostro. Nos muestre su rostro. Y tenga misericordia de nosotros. Y tenga misericordia de nosotros. Nos mire con amor. Nos mire con amor. Y nos conceda la paz. Y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mi mano está llena de tu bendición. 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 Amén. Mi mano está llena de tu bendición. Amén. Mi mano está llena de tu bendición.